Gracias, Kyu, y por siempre estar dispuesto ahí a este tipo de reuniones, ¿no? Con la gente, también cuando vienes y nos reunimos con los fans y todo eso, siempre es bacán todo eso. Muchas gracias, de verdad, por todo esto. Gracias por usar su energía, su respiración, su cerebro, su alma para realizar las cosas en la manera que tú lo puedes hacer. Porque pienso que en esa manera estamos conectados, ¿me entiendes? No solamente por el lado mío, por mi lado, pero la misma calidad que ustedes ven de mí, ustedes me están dando a mí, ¿me entiendes? Y es casi como sol a una planta, y la planta le da oxígeno, ¿me entiendes? Esa relación que nos tenemos es algo poderoso, bello, y débil, y profundo. Y pienso que yo, you know, yo soy muy, ¿cómo se dice? Muy afortunado que yo tengo fanáticos. Y esa palabra no es suficiente. Una vez yo oí Prince, el artista Prince, él decía que la palabra fanático no es suficiente para definir qué es una persona que le escucha y que le apoya y que se queda escuchando su música, ¿me entiendes? Y yo siento casi igual, que, you know, fanático vuelve loco, no. Lo que nosotros tenemos no tiene nada que ver con la locura. Es conectado algo en sencillez, aceptación, dedicación, y un mantenimiento de una amistad mutuada. Y, ¿sabes? Mis fans son, o las fans que yo conozco, que es algo especial para mí. Es, no hay, no hay, ustedes son muy especial para mí. Y, ¿sabes? Y, gracias, Johnny. Te aprecio realmente. Te aprecio realmente. Te aprecio. Te aprecio. Te aprecio. Te aprecio.